Tuvimos un accidente de tránsito en el kilómetro 6, 48 y medio, a unos 6 kilómetros del límite interprovincial con San Luis, en la ruta 7. El accidente fue protagonizado por un camión Iveco con semirremolque, el cual trasladaba bobinas de papel desde Buenos Aires hacia San Juan. Bueno, por causas de establecer el conductor del rodado, una persona mayor de edad, pierde el control del mismo y al querer reingresar a la carpeta asfáltica y mantener su línea de circulación es que se produce el vuelco del mismo, quedando la carga esparcida en la banquina norte, mientras que el camión quedó recostado sobre su lateral derecho, sobre la carpeta asfáltica, en el sentido de circulación este-oeste, o sea, en el sentido de circulación Córdoba-San Luis. Así que, bueno, el conductor fue trasladado por ambulancia de bomberos voluntarios al hospital local, si bien aparentemente tenía lesiones leves en su hombro derecho y en su pierna izquierda, y mientras tanto el personal de la comisaría, con colaboración de personal de caminera, está señalando el lugar, haciendo el operativo de señalización, y posterior resguardo de los elementos que quedaron en el lugar, hasta que tanto se han quitado del lugar y retirado por sus propietarios.